Hola, soy Verónica Donati y quiero invitarlos a disfrutar de esta maravillosa obra de nuestra naturaleza. Como es el Baleario de Tamaraco. Recuerden, la cita de los carnavales 2022 es aquí, en el Baleario de Tamaraco. Recuerden, la cita de los carnavales 2022 es aquí, en el Baleario de Tamaraco.